¡Hola chicas! Hoy toca tarjeta. El reto de hoy es hacer una tarjeta con el fondo negro. Voy a partir de una base cuadrada en color negro y a la base le voy a añadir un reborde en blanco que voy a cortar con este troquel que estáis viendo, que tiene una parte de ondas y una parte de pespuntes y que lo voy a recortar en una cartulina blanca. Además voy a añadir una ovejita blanca que voy a poner en el centro y un sentimiento que voy a poner sobre la oveja. Lo que quiero hacer es un cielo estrellado y para eso voy a utilizar esta tinta en color blanco. Otras opciones a la tinta si no disponéis de ella es utilizar pintura color blanco o incluso un rotulador blanco y hacer pequeños puntitos. Para tapar tanto la oveja como el sentimiento voy a utilizar este círculo que he troquelado en cartulina y lo voy a sujetar con un poquito de washi tape para poder quitar tanto la oveja como el sentimiento y el reborde blanco para que al aplicar la tinta no se ensucie. Lo sujeto por la parte de abajo para poder quitar la parte de arriba y que me quede despejado para aplicar la tinta. Ahora agito muy bien la tinta para mezclar la pintura y pulverizo sobre la tarjeta creando pequeños puntitos como si fueran estrellas. Espero un poquito para que la tinta quede bien seca y le quito el trozo de cartulina que he utilizado para proteger. Ahora ya puedo pegar con pegamento líquido o con cinta doble cara o lo que prefiráis el reborde blanco. En este caso yo creo que es mejor utilizar pegamento líquido para poder alinear bien el recuadro a las esquinas de la tarjeta. Pero si os manejáis bien con la cinta doble cara no hay problema. Ahora para destacar algunas de las estrellitas lo que voy a utilizar es un bolígrafo blanco de gel y lo que hago es marcar un poquito más algunas de las estrellas. A continuación lo que voy a hacer es pegar la oveja centrada en la parte de abajo como si la oveja estuviera mirando al cielo estrellado. Por último nos quedaría poner el sentimiento. El sentimiento lo voy a poner con embossing y para eso voy a utilizar la precisión press coloco el sentimiento donde quiero que vaya y cuando lo tenga bien alineado aplico la tinta y estampo. La tinta que estoy utilizando es la tinta de Enbox pero podéis utilizar cualquier tinta que sea de secado lento. Si no hubiese quedado estampado bien a la primera con la precisión press tenemos la ventaja de poder volver a estampar sin ningún problema. Ahora aplico los polvos de Enbox voy a aplicar unos polvos en color beige aunque en blanco también hubiera quedado muy bien. quito el exceso de polvos y compruebo que esté todo el sentimiento bien cubierto quitando el exceso que pudiese quedar alrededor. Ahora con la pistola de calor aplico sobre los polvos y en cuanto vea que cambian de color estará listo. Esta tarjeta es muy sencilla de hacer y yo me he divertido mucho haciéndola. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Os espero aquí el próximo día. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle un me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no olvides activar la campana para no perderte ninguno de los nuevos vídeos. Si tienes alguna duda o sugerencia déjala aquí abajo en la parte de comentarios. Te espero el próximo día y mientras tanto te dejo con otros dos vídeos más. ¡Gracias!